Varias explosiones tuvieron lugar este lunes en la ciudad de Kabul, dos días después de que dos ataques con explosivos dejaran al menos seis civiles muertos en la capital afgana. Los presuntos cohetes fueron disparados desde el área de Kair Kana, cerca del aeropuerto de Kabul, según indicaron los testigos. Imágenes difundidas en las redes sociales y los canales de televisión local muestran algunos daños derivados de las explosiones en viviendas y vehículos. De momento no hay información oficial sobre las causas de la explosión, la magnitud de los daños o si hubo víctimas en estos incidentes. El suceso tiene lugar después de que la ciudad sufriera el domingo tras dos explosiones que dejaron al menos seis muertos, una provocada por el ataque de un dron estadounidense contra un vehículo en el que viajaban presuntos miembros del Estado Islámico y otra por el impacto de un cohete contra una vivienda. Los dos ocurrieron cerca del aeropuerto de Kabul y se producen en un momento de máxima tensión después de que el gobierno estadounidense haya alertado de amenazas contra el aeródromo, donde se concentran las tropas estadounidenses y donde el jueves hubo un atentado con al menos 170 fallecidos.